Hola con todos, este es sábado 25 de mayo a las 3 de la tarde. Se va a llevar a cabo el clásico cusqueño entre Cienciano y Deportivo Garcilaso, correspondiente a la primera fecha de la fase regional zona sur del torneo de reservas 2024. El escenario será en el estadio Tomás Ernest Paine, ubicado en Calca, Cusco. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos reservistas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!